Pastro, ¿quieres bañarte? ¿Eh? ¿Te quieres bañar? ¿Nos vamos a bañar? Vamos a la tina. Oye, vamos al baño. ¿Al baño? Vente, vámonos a bañar. A bañarnos. A bañar, al agua. A ver. Vamos al agua. ¿Al agua? ¿Vamos a bañarte? Vente. A ver. ¿Te gusta bañarte? ¿Te gusta bañarte? ¿Te gusta el agua? ¿Sí? ¿Te gusta tomar un sábado? ¿Sí? ¿Te equivocas? ¿Te gusta tomar un sábado? Sí. ¿Te gusta tomar un sábado? ¿Qué pasa? Te gusta tomar un sábado. ¿Lo gusta tomar untarlo? ¿Te gusta tomar un sábado? ¿Tú? ¿Lo gusta tomar un sábado? ¿Xo? ¿Tú? ¿Vale? ¿Te gusta tomar una sábado? he likes to take a shower he likes to take a shower he loves the bathroom he loves the bathroom he likes to take a shower he likes to take a shower and he plays with the bubbles he plays with the bubbles